Los que hacen la huelga tienen todo derecho a hacer la huelga. Ahora, el que hace huelga no tiene derecho a cobrar el día que no trabaja. Esto es importante porque ha quedado como un falso concepto que se cree que uno puede hacer huelga y cobrar el sueldo. Eso está mal. Todo gobernador que decide pagar un día de huelga tiene que mandar a la legislatura una ley solicitándose la autorice. Porque como es lógico, el que no trabaja no puede cobrar un día que no trabaja. No puede cobrar porque si no lo trabaja y lo cobra, se lo está perjudicando al que sí trabaja. El que no trabaja porque está haciendo huelga, tiene derecho a hacer la huelga. No tiene derecho a cobrar. ¿Ya hay cronograma de pagos, secretario? No, no hay cronograma de pagos. Estamos esperando. Yo creo que hoy va a venir hoy ya a nuestro Ministro de Hacienda ya va a tener alguna definición. En cuanto la tengamos se va a hacer conocer. Yo sé que ha circulado oficiosamente un cronograma y les avisó que no tenemos certeza en eso. En una de esas, si los recursos llegan en tiempo, puede ser que coincida con ese cronograma que ha circulado, pero creemos que en todo caso es más una intención, un deseo que una certeza. Gracias. 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 Gracias.